Más noticias durante la sesión de este jueves, los diputados de oposición con mantas en mano exigieron la libertad de las presas políticas. La protesta se calveó un poco cuando un trabajador de la Asamblea Nacional arrebató bruscamente la manta a la diputada liberal María Fernanda Flores de Alemán. Los detalles con Valesca Rivera. Un miembro de la Asamblea Nacional arremete contra diputadas que protestaban exigiendo la libertad de las presas políticas. El hombre sin mediar palabras y de forma agresiva arrebató la pancarta que portaban en la protesta. La actividad se realizó de cara al Día Internacional de la Mujer, evento que no respetó el agresor a quien no le importó que las que sostenían la manta fuesen precisamente mujeres. Esta es la segunda protesta que se realiza en el Poder Legislativo en menos de una semana. Se desconoce aún qué medidas tomarán las autoridades de la Asamblea Nacional contra el agresor y otra diputada quien también votó la manta. Para Acción 10, Valesca Rivera. Gracias.